Hola chicas, les enseño un pedacito, en este caso ya el taller pues poco a poco va tomando cuerpo, va tomando forma y modo. En este caso el videito este es para enseñarles un pedacito, solo un pedacito de lo que estamos preparando. Ya Coco Liso está más fuerte, ya hemos sacado de las cajas donde ha estado guardado como se los comenté todos los productos de Coco Liso, J y E, lo que ven aquí, las maderitas que no gustan tanto, la marca de Coco Liso también estamos ya colocándolo, los avalorios como ven aquí de todo. Todo lo que es de J y E y también, bueno, mientras les voy enseñando los productos, recuerden que nosotros, o bueno, Coco Liso también trabaja con Teddy, ¿ok? Tiene, tenemos productos, siempre intento hablar como de cosa de Coco Liso, pero realmente o sea siempre, bueno, tenemos productos de Teddy y los vamos a vender al precio. Precio normal, ¿vale? A ver, precio normal, al precio de aquí para atrás, ahora de aquí para adelante, yo creo que ha cambiado mucho, pero como son productos y stock de productos de Teddy de antes, pues lo vamos a vender como siempre. Bueno, vender, simplemente enviar a quien quiera. En el tema de J y E y productos de Coco Liso, ustedes saben que, pues sí, vendemos esos productos, pero de Teddy simplemente... No sé si decirla venderé porque no voy a agregarle nada, más lo que es solamente el costo de cada producto de Teddy, ¿vale? Ya estamos alistándonos, todavía me queda una caja o dos cajas más por sacar, ya por fin, ya como les comenté, el taller lo hemos mudado aquí y ya estamos alistándolo todos para empezar de cero y también a ponernos al día con dos o tres clientitas que tenemos. Solamente les pido paciencia, ¿vale? Serán recompensadas, tranquilas, que serán recompensadas. Pues ya está, chicas, espero que se alegren por esta noticia. Bueno, se los comento también en este video, más adelante, y estamos preparándolo y ya está. Ya saben, nosotros somos pioneros en las bolsitas ya preparadas para que ustedes puedan trabajar con un mix de avalorios, de todo. Nosotros hemos sido los primeros y lo demás es copia. Bueno, hay nada, que estoy muy contenta que Cocolizo vuelve, Cocolizo vuelve de cero y también con una nueva empresa de envío, ¿ok? Bueno, nada, un beso y les dejo con el videíto. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Cocolizo. Taller. Pues el día de hoy estoy más contenta que cuando les hago los videítos, pero el día de hoy por un invitado especial. Es difícil que esté y haya entendido que tiene que estar ahí, pero yo creo que la almohadita esa de San Valentín le ha gustado. Pues ahí está mi rubio, mi lindo, mi rubio, mi rubio, mi bello, sí, mi amor. Él es mi compañero. Está un año y pico ya conmigo y de verdad se me estuvo por perder o se me perdió como tres veces. La primera vez lloré lágrimas de sangre, luego ya te acostumbras un poquito porque sabes que es macho y el pobre va en busca de novia, es normal. Pero claro, ya uno está, pero, es lindo, miren la cara que tiene, no es bello este ñapo, no es bello, miren esa carita. Esta alegría, bueno, son dos alegrías, Miguelito y Rubio. Esta alegría me la regaló mi amiga Anita, se lo agradezco mucho. Bueno, uno más que el otro, pero sí me lo ha regalado. Está bello, es muy, muy, le encanta que le hagas aquí porque así no sé si es cosquilla porque si fuese malestar, yo le hago suave, entonces a ver, yo se lo hago suavecito y pone una carita de, es como cosquillito. Ve, 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 cómo haces, ay Dios, no sé si se está riendo ese mamá, no me hagas reír, por favor mamá. No, así yo le hago suave, no le hago fuerte, pero así vive con la lingüita afuera, así calacho, así. Bueno, quería disfrutar un poco normal, sí, mi amor, ahora duerme papi, ya, no has dormido bien. me está acompañando aquí al nuevo taller y como que no voy a colocar siempre tengo este problemón aquí, nunca yo en la manera porque como es que lo hago con el móvil y por no poner el área del botoncito donde se apaga pues pesa en un lado más que en el otro y ya está y pasa eso que se quiere ir para un lado bueno chicos que les puedo contar venimos el día de hoy con un videito más pero siempre yo de verdad es que yo no sé cuándo tengo que hacer terapias creo que de memoria no sé qué pero a ver les hice dos o tres hall de compra uno lo he vuelto a revisar y está que es de bazares y eso pero yo hice otros hall de compra también en este caso el de Reyes y el de el de Reyes y el de y cositas de bazares y esas cosas de TED y eso lo he grabado y lo he dejado luego para editar entonces lo que me pasa a mí que cuando de verdad dejo parado el video o sea estacionado el video y luego lo reviso como que ya hay algo que no me gusta y digo no lo voy a volver a hacer y seguramente algo habré visto que no me gustó o lo hice muy largo como estoy haciendo larga la introducción de ahora y pues no lo habré descargado o habré descargado uno o sea una parte y luego otra en fin que de verdad ya me pasó en el video anterior ya les comenté en un videito les envié que bajé un haul y después se terminó el haul me despedí y después proseguían otros porque yo a veces junto junto a los videos y luego voy clasificando cuando edito ¿no? es así y se pegó y fue lo vieron todo y te me dio una risa y una vergüenza de verdad porque a veces preparo videos no con la voz como ahora estoy hablando otra vez digo quiero ver mi serie o quiero ver mi película mientras estoy relajada aquí grabando un videito y luego le inserto la voz y yo estaba preparando el video o sea grabando hice el video donde digo esto es aquí lo comprende pero claro yo hablo así porque es una manera de controlar lo que voy a decir y lo que estoy diciendo porque si yo grabo el video sin voz pero luego le inserto la voz pero luego pues me puedo ir al otro no sé al otro charco ¿no? y esa es la manera de controlar y me dio risa no sé quién me dijo estás rara de verdad ¿quién fue? lo voy a volver a ver y mi mamá me llama y me dice Malena ¿qué te pasa? que el video que no sé qué que revisa lo que y yo leí y dije ¡ay! qué vergüenza pudieron pensar que hasta estoy intro pero bueno luego lo arreglé creo que ha sido el último video así que aquí si quieres verlo pues ya no vas a ver el error pero bueno vas a ver mi rectificación y ¿a qué se debe este comentario? pues que seguramente he preparado videos junto para editar y luego pues me olvido porque ya les digo mi memoria después de la el bicho no fue lo mismo chicas yo noto que mi memoria pues no no es lo mismo y hace poquito he visto en un en la tele en el noticiero que hay gente que está recibiendo tratamientos por las secuelas que le ha dejado esto y una de ellas es la memoria o sea hay gente que está peor que olvida por ejemplo gafas bueno yo no lo olvido no olvido eso no he llegado a eso pero hay cosas que de verdad dijo no es que esto no es normal y mi hijo mi mamá trabaja más con tu memoria ejercita ya ya pero bueno y es por eso chicas no así que yo les comento siempre cosas que digo ellos también que lo sepan que sepan si les pasa igual o no bueno no quiero alargar más esta introducción ya bastante larga está vamos a hacer un videito de compras de todo vale he mezclado todo para ya no tener que separar y peor me pierdo peor o sea lo hago peor bueno bueno me pierdo me pierdo ok chicos, a ver, empezamos lo voy a hacer un poco, no rápido pero porque son muchas cositas miren, encontré estas manecillas o manijas no sé cómo le llaman acá para las cajoneras están viendo, yo tengo las cajoneras estas de hace ya mucho tiempo y pues quiero adaptarle estas son muy bonitas me compré 6 no 4 y vienen 8, 2 en cada me lo compré porque la verdad, lo quiero poner ahí y que no está mal de precio son como de cristal pero bueno, es plástico pero es como como volado es como si fuese cristal voy a tratar de sacar miren miren entonces pues me parecen bonitos como son pequeñitos pues los elegí así ahora si fuesen grandes pues yo creo que esto con la madera no pega mucho pero bueno al ser pequeñito veo que sí vamos que sí le va a ir bien y vienen con los tornillitos ok eso también pues lo pondré ya lo estoy abriendo y lo pondré pronto ok como les digo lo voy a hacer mezclado chicas para ya acabar con esto estas cajitas lo encontré en Teddy como ven no llevan bolsa porque preparé el video como les digo y lo hice quité de la bolsa en fin como solemos hacer todas cuando preparamos un video de Hulk pues ya ya veo que no lo he descargado ¿no? son cajitas de Tecnoport me gusta es la primera vez y es la última vez que lo he visto vale chicos continuamos les estaba enseñando estas cajitas voy a levantar un poco porque creo que siempre siempre lo tengo muy bajo y no está bien espero que esté bien vale como les digo esto lo encontré en Teddy y me vino perfectamente bien para un pedido este también es tipo joyerito está bastante bien para decorarlo de la manera pues que cada uno quiera fue la primera vez y la última vez que lo he llegado a ver no más vale ¿qué más? a ver ¿saben qué? ya está ay Dios mío vale me traje estos conejitos muy conocidos también de Teddy ok chicas bueno me traje uno de cada primero quiero ver qué hacer ya tengo una idea y si me resulta bien pues lo voy a hacer para los amigos y las amigas las cocolizas y los cocolizos cada tarjetita está 65 céntimos hay unas cajitas preciosas de estos y verde igual preciosas chicas miren pero claro ya está el precio normal ustedes saben que eso vemos lo vemos cuando acaba la temporada esta de 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 está ya en el precio normal bueno también me traje más de estos corazones porque ya sabemos que se acerca el día de la amistad el día del amor de todo y voy a hacer varias coronitas y vamos a ver que como me sale ok ok que más voy a ponerlo acá y así voy controlando las cosillas que les voy enseñando meten ahí ya está está gracioso vale ya está vale eh encontré estas son girasoles realmente me encantaron pero sobre todo me encantó el precio porque están a un euro era la primera vez que lo veía y pues llegó el momento ya de decorar de decorar el pasillo de aquí del pisito lo vi bonito me gustó lo vi eran los únicos me acuerdo en ese momento les hablo de hace un mes o poco más pero he visto que ya algunas chicas lo lo están enseñando en sus videitos de haul o sea que está habiendo más supongo ya para la nueva temporada vale ahora algo más voy a ver si hay pues no sí y no vale sí y no de teddy me traje más de estas son pegatinas pero muchas lo vemos como die cut el modelito es súper bonito es de una de rosy estudio creo se parece mucho mucho a una pegatina que rosy estudio ha sacado el año pasado o el año pasado no me acuerdo pero bueno está muy bonito después ya les digo chicas yo me pierdo fácilmente bueno yo supongo que en el momento que enseñe otras cositas saldrán vale ahora les voy a enseñar lo que me llegó de aliexpress vale primero no termino con teddy también tengo este de aquí son ya lo sabemos y miren los colores me enamoraron ahora para la la nueva temporada que vendrá vale ahora les cuento de aliexpress que cositas me llegaron vamos a cortar esto me llegaron estas de aquí son para esparcir el pegamento pero les comento algo teddy también lo ha sacado y me traje todas las que encontré pero en este momento lo he guardado ya no sé dónde está es que tengo un problema guardo tanto las cosas que ni yo misma lo encuentro o sea no sé por qué tengo esa costumbre he guardado claro dinero he guardado cositas de todo vale hasta chocolates que no quiero que mi hijo me encuentre porque luego se lo come y me deja sin chocolate o mi esposo pero es que lo guardo tanto que luego me olvido y digo y después otra persona lo encuentra pues eso el teddy ha sacado igual quisiera hacerles la comparativa me traje muchas y luego les voy a comentar por qué me traje todas vale tengo estas de aquí estas son de aliexpress no les puedo bajar el enlace porque verdaderamente son cosas que las compré el año pasado y ya saben cómo tardan en llegar entonces pues sí lo compré por qué o para qué pues lo compré para teddy para cocolizo ok porque yo sé muy pronto es más o sea ya les daré la noticia y nos estamos preparando vale qué más me pedí miren chicas me pedí esto de aliexpress la verdad tengo algunos proveedores cocolizo toma algunos proveedores de aliexpress pero primero hace la prueba vale porque tengo que ver cómo es el producto si verdaderamente pues vale la pena no obviamente mi precio no va a ser igual que aliexpress o sea la diferencia entre cocolizo y aliexpress es que si tú ves algo en aliexpress pues sí lo puedes comprar y te llega en un mes ok y cocolizo lo ves te gusta y lo pides eso es la diferencia ya está y pero yo lo compré para entintar chicos ok para entintar y a mí me gusta entintar con mis pincelitos ya les he hablado de estos cocolizo lo tiene lo ya está esperando para venderlo y yo tengo y yo tengo los míos también ok entonces pero no lo he visto fuerte para entintarse les confieso o sea es bonito la textura se siente suavecito el modelo el modelo es muy bonito también a nosotros nos encanta este modelito pero la verdad como para tirar de la de esto y entintar no lo sé yo creo que no por eso es que no me he atrevido ya a pedir para cocolizo porque pues si está bonito pero todavía no le hago la prueba pero lo veo y digo esto no va a aguantar entintar o sea te puede aguantar un poco pero seguro seguro que va a terminar despegándose no lo sé voy a voy a probar y a ver pues como como va total ya estos dos se quedan para mí vale que más me llegó de aliexpress me pedí estos discos que es por para fondo de bolsos antes el año pasado en verano me pedí de estos hice bolsos los vendí y ahora quiero probar un poquito porque a veces parece mentira chicas pero en verano se me da por tejer miren que bonitos entonces esta es la parte de afuera tiene las patitas estas son de metal y el y el tamaño también está está bien no es ni muy grande ni es pequeñito entonces pues vamos a ver que hago vale que más me llegaron yo siempre me pido estos bolis son para scrap mejor dicho no es que sean para scrap le dicen boli scrapero pero realmente pues son unos bolis que sirven para decorar con los avalorios que podamos tener entonces ya llega la buena época ustedes saben que yo he hecho sorteos de estos bolis y también lo he vendido o cocoli solo ha vendido así es que ya como les digo nos estamos preparando ok también están chulos a mi me encantan que más a ver en este caso me llegaron de aliexpress también los avalorios en 18 si no me equivoco es esta medida 18 nuevamente estamos volviendo con cocolizo a tomar ideas a combinar a hacer nuestros propios paquetes y también para mi taller ok son de esta textura y pues si están bonitas son del no no son del mismo proveedor que yo bueno que cocolizo vendía el año pasado pero vamos a probar lo que si quiero ver recién me estoy acordando si son estos una vez es que yo grabo y no lo pongo a veces estas bolitas son que se deshacen o se en varias partes o sea puedes a ver vamos a ver si logro abrirlos porque son muy graciosos no puedo pero no sé si ustedes ven la línea aquí aquí se hacen en varios como rodajas y me daba risa porque al principio no me daba cuenta y me llegaban así como en pedazos yo decía que me lo han mandado roto que no sé que lo tiraba y un día digo pero si esto es para armar y empecé a armarlos y pues resulta que son así que son como para que si tú quieres los deshaces vale también me llegaron estas perlitas en forma de corazón me encanta son muy muy bonitas pues ya está como les digo no puedo darles el enlace porque ya he cambiado de móvil por lo tanto estoy con una nueva cuenta en aliexpress estoy tratando de recuperar mi cuenta anterior vale ahora esto después vamos a seguir vale en esto pues si me pedí muchas bolsas de estas y también me pedí de estas piedritas son como separadores son muy bonitas esto yo lo tengo hace muchos años y me gusta porque resalta muy bien lo que tú hagas o sea lo pone muy bonito le da luz a lo que tú estés haciendo me pedí esta cinta me encantó es muy bonita miren chicas vale no les podría decir pero por lo menos habrán 5 metros creo yo que más bueno este es para alguien especial voy a decir un pedacito de su nombre de Bernal nada más porque le tengo pendiente son unos ojos de tigre pero real real yo los tenía y en tanto pedido pues no controlé y lo vendí total que lo o sea tomé otra cosa pero al final pues le queda pendiente esto entonces que sepa que ya me llegó se lo diré ahora claro que ya no lo está esperando pero estoy en deuda y se lo voy a enviar ¿por qué? pues porque aquí está un ojo de la cara entonces yo he preferido comprárselo por aliexpress y enviárselo porque está carísimo aquí no, no, no está carísimo vale ya está ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ok, ok, ok estas estrellitas son bien chulas yo amo me he enamorado de este color siempre he vivido enamorada del azul del turquesa del celeste pero es que ahora más ahora más ok ¿qué más? chicas recién estoy profundizando en este paquetito porque ya saben que he mudado el taller y que sepan una cosa se los voy a decir ahora ok ya lo he estado dando pistas pero lo voy a decir ustedes saben que yo pues he mudado el taller y antes de todo eso he guardado todo lo que es de JT de Cocolizo y de Teddy en cajas ¿vale? que son las de Cocolizo que es para vender y pues surgieron muchas cosas me atrasé en la mudanza en fin y quedaron algunas pendientes por enviar que se han perdido paquetes que se perdieron que no llegaron ¿vale? lo voy a volver a enviar hace poquito les voy a dejar un videito al finalizar por favor mírenlo es rapidito que ya traje y estoy trayendo aquí todo lo que son los material o el material de Cocolizo taller van a ver muchas cosas de JT muchas cosas de Teddy y muchas cosas de Cocolizo la marca de Cocolizo ¿vale? muchas las van a las van a ver y son muy familiares para ustedes porque claro todo lo guardé y ahora estamos armándonos chicos así es que pronto 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 les traigo la buena nueva y espero rectificar los errores que tuve antes y sobre todo un error que me hizo no un error porque elegí mal un error que me hizo mucho daño chicas mucho daño psicológicamente emocionalmente estuve por los suelos porque no pensé que eso me pasaría a mí lo he repetido tanto que este será la última vez que lo diga lo de correos me marcó porque yo no entendía cómo es que me puede pasar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho veces pero cincuenta mil veces a mí es que es increíble y resulta que ahora están empezando a sacar noticias en Granada Digital en las portadas de internet que los paquetes de correo no están siendo entregados a las personas como lo hacían antes que te tocaban la puerta y te entregaban no como mucho como mucho están haciendo de que te avisan para que tú lo vayas a recoger y ya es mucho o sea yo digo gracias gracias por sacar eso porque parece que era como cosa mía era mentira era un cuento parecía porque eso es que a una persona no le puede pasar tantas cosas pues sí señores me pasa muchas muchas cosas y digo gracias a Dios que está evidenciándose todo que todo está saliendo muchas denuncias muchas cosas en fin y ese es el error mío ¿por qué? pues porque no supe actuar pronto y decir no con estos no seguía seguía y seguía y lo pagué caro así es que pues vamos a empezar de cero con cocolizo porque es difícil reponerse de eso yo tenía muchas clientas ganadas y aunque muchas siguen conmigo yo sé que la confianza pues se pierde un poco y no por mí sino porque dicen pero y ahora y si no me llega y si el otro pero tranquila ya primero hemos mudado el taller segundo pues ya que lo he repetido hasta la saciedad un poquito antes de cerrar cocolizo que ya estamos con otra empresa miren les voy a enseñar ya que he tocado el tema este es uno de los paquetes de los tantos que me han llegado que no los quiero ni abrir están en la casa no los quiero ni abrir porque de verdad discúlpenme la expresión me da asco o sea siento como me ha traumado soy una traumada porque de verdad es que no sé siento como algo feo dentro de mí miren este paquete voy a voy a tapar la dirección de la persona y me voy a comunicar con ella miren solamente no sé cómo hacerlo así Emilia vale este paquete nunca llegó a las manos de ella y esto fue a ver vale fue enviado el 25 de noviembre ok y me lo han rebotado no enseño porque hay informe ahí o sea de la persona no y mía fecha de la devolución el 2 esperense el segundo aviso dice que le avisaron una vez dos veces y yo creo que sí sí le he dicho no pero a mí no me han avisado me ha dicho la chica miren el día 28 de enero me ha rebotado el paquete o sea yo lo envié voy a tapar miren yo lo envié chicos miren el día 25 del 11 del 2021 ok y me ha rebotado es que escondo acá el 28 el 28 de enero miren ahí nomás les voy a enseñar porque ahí da más información 28 de enero se pueden creer o sea no me da ganas ni de abrirlo ok no tengo ganas de abrirlo y este era el tercer paquete que yo le enviaba y no llegaba y Emilia si tú si tú estás viendo mi video confírmalo te volví a enviar el paquete te acuerdas que ya la última vez dije mira a la de Dios porque yo quería cumplir con ella pude haberle dicho el reembolso pero no le envié y si lo recibió porque lo envié de otra manera miren acá sigue este es uno de los tantos que me han llegado a casa y están almacenados no los quiero ni mirar no es más no quiero ni vender esa mercancía porque para mí ya es como salada o sea aquí hay varias cositas hay pinchos es un sobrecillo pero ustedes saben que si son cosas pequeñas pues aquí hay un montón de cositas y la verdad lo tengo ahí y no me dan ganas ni de abrirlo chicos ni de abrirlo o sea como que mi cuerpo lo rechaza debí tomarlo de otra manera más deportiva y bueno arreglar con mis clientas pero es que yo no me lo esperaba ya está no voy a hablar no voy a hablar digo no voy a hablar y al final hablo vale chicos miren y esta es una cosita de lo que me ha llegado de Aliexpress vamos a ver y ya está chicos entonces prepárense que Coco Liso regresa creían que que estaba derrotado pues no vienen ustedes saben que somos los primeritos en el mundo bueno en el mundo en mi mundo no el de pequeñitos los somos los primeritos en crear nuestras propias combinaciones nuestros propios diseños de bolsitas vendemos como J y muchas bolitas por ejemplo amarillas pero Coco Liso saca bolitas adornitos perlitas y te combina todo en una bolsita para que tú no tengas que comprar muchas cosas pues somos los primeros lo demás es copia mire mire los ositos estos que los tenemos como de goma vale cuando digo lo demás es copia pues si es verdad que que hay gente que ha copiado eso Coco Liso pero como yo sé que mi cookie cookie by mom vende sus cosillas no me refiero a ella no me refiero a ella yo la conozco me conoce y no quiero que lo tome mal a ella no ella es un amor ella hace que hace unas preciosidades hace sus somos o sea totalmente diferente pero es que ella de verdad hace unas cosas lindas lindas y lo comparte así es que así es que visiten su canal es cookie by mom vale cuquita le digo yo cuquita miren que chulas está vale que más a ver es que hace tiempo o sea yo lo recibí estaba un poco triste con todas las cosas chicas a veces pues pasamos por momentos un poquito feitos no tenía ánimo ni de abrirlo de verdad se los digo otras veces pues ya lo hubiese abierto y ay me ha llegado somos unas locas de los paquetes de aliexpress ya lo sabemos pues miren hay varias aquí y ya está y más de estas pues estamos trabajando y que más vale ahora voy a terminar rápido porque se está haciendo muy largo me llegó estos troqueles este es como de un volkswagen si ven este es el coche las rueditas creo yo pero es así como medio gracioso y es el coche del amor chicas vamos a ver cómo corta que más también ay y dónde está me llegaron más sellitos yo tengo más sellitos y dónde están miren chicas es bueno esto es de navidad pero les voy a decir algo va a entrar mucho de moda los gnomos ok no solamente ya son navideños también para la primavera para el día del amor tengo los sellitos de gnomos que no sé dónde están pues vamos a hacer tarjetitas chulas y se los voy a enseñar y como último les enseño esto de rita rita el pegamento este me han dicho que es bueno bueno he comprado la botellita pequeña y vamos a ver cómo es conmigo pues nada chicos ya no largo más este videíto les dejo con esto con la noticia y un poquito del un poco de lora para ustedes vale nada muchas gracias por estar conmigo y muchas gracias un besote y pronto pronto Coco Liso estará con ustedes chao chao